No podría pensar, yo pienso, yo, Daniel Lara, que se ha ganado una fama, no sé por qué, de que yo que hago contenidos polémicos y de que yo que genero polémica, yo normalmente a veces intento entonces hacer contenidos distintos y cuando hago esos contenidos distintos yo digo, esto no va a dar mucha polémica porque esto es una discusión de un tema legal y aparecen, entonces uno nunca sabe cuándo van a aparecer unos fanáticos de cualquier cosa, porque en toda actividad humana hay fanáticos, en todo lo que se hace por la mano del ser humano, aparecerá un fanático a defender lo indefendible, a oponerse, a fastidiarse, a recharse. La semana pasada con Marcelo Croato hablábamos de la ley que garantiza una vida libre de violencia a la mujer en Venezuela y Marcelo Croato expuso una serie de asustos que yo, algunos de ellos sinceramente no conocía sobre el problema de esa ley, de los problemas que causaba y de la desigualdad que causaba, inclusive en contra de las propias mujeres. Y eso generó un acalorado debate en los comentarios del video, que hasta el día de hoy allí están y sé que estarán durante muchísimo tiempo por eco de las redes. Sin embargo también hubo llamados a la reflexión sobre algunos temas importantes y entiendo que de esos llamados a la reflexión, Marcelo Croato, quien está hoy con nosotros, considera que se enriquecería el debate recogiendo el guante, como dicen, de esos planteamientos. Marcelo, saludos. Bueno, buenos días a todos. Un placer estar nuevamente con ustedes y muy especialmente un saludo a un colega. Me di cuenta que lo es por el comentario que hizo en el debate de Jesús Villalobos, que dio una explicación de por qué era inconstitucional la ley, haciendo alusión a varios artículos y todas las violaciones al debido proceso y a las garantías constitucionales que está le contenida. Esos comentarios nos dieron pie a este nuevo programa donde vamos a hablar sobre el debido proceso. Creo que es lo más importante. Si todos entienden lo que es el debido proceso y su importancia para el Estado de Derecho, para la libertad y para la justicia, todos los programas que hicimos habrán valido la pena. Solamente se entienden los conceptos que vamos a exponer hoy. Marcelo, quizás hay una pregunta que uno podría hacerse desde la ignorancia del que no es abogado y desde el conocimiento que tenemos los venezolanos de la falta de justicia en Venezuela. En Venezuela hay leyes casi que para todos. En Venezuela se hizo una nueva constitución. En Venezuela se crearon nuevos tribunales, nuevas instituciones. Sin embargo, eso no ha significado que Venezuela sea un país donde se viva con justicia. Eso del debido proceso. Si se habla en un país de garantías al debido proceso, es porque no lo hay. Si en los Estados Unidos no hay discusiones sobre el debido proceso, ni en Inglaterra, ni en Francia. Esa es una discusión de países con ausencia de derechos. Y por esa razón te pido que nos expliques qué es el debido proceso, aunque probablemente muchos venezolanos ni siquiera sepan a qué nos estamos refiriendo. Por favor. Bueno, el debido proceso es una serie de normas que deben cumplirse en todo juicio, muy especialmente en los penales, pero en realidad en todos, para que exista la justicia. Yo he sostenido repetidamente, y cada 23 de junio publico algo al respecto, usando el término, somos los guardianes de la justicia y somos los guardianes del progreso, somos los guardianes de la civilización, porque el mundo comenzó a desarrollarse cuando empezó a existir el derecho, cuando siempre se aplicaba una misma norma para todos. Aunque la norma fuese bárbara, pero el hecho de que hubiese una misma norma para todos los casos ya era un gran avance, porque hace 5.000 años la norma era, depende de lo que al juez o al rey o al gobernador se le ocurriese en ese momento. Estaba de buen humor y dice, bueno, denle tres lácteos y suéltanlo. Estaba de mal humor y decía, la pídenlo. Se hicieron lo mismo, pero dependía del mal humor que pudiese tener. O sea, era sumamente subjetivo. De ahí surgió lo que es el inicio de nuestra carrera, que es el Código de Hammurabi, cuando en Babilonia se codificó una serie de conductas. Algunas veces era bárbaro lo que contenía. Por ejemplo, si una persona se mete a robar en una casa que se está incendiando, deben amarrarlo inmediato y arrajarlo dentro de la casa para que se queme ahí. O amarrarlo, meterlo en un saco y arrojarlo al río para que se ahogue en caso de otros delitos. Nos parece bárbaro, pero el hecho de decir, la política va a ser esta. Siempre ya fue un gran avance. Después se fue desarrollando. Llegamos al derecho romano, que es la base de la civilización. El Código Justinianero, el Corpus Juris Civil, la Ley de las Doce Tablas, todo eso. Que fue el origen del derecho, como lo conocemos hoy en día. De hecho, todos estudiamos como materia del derecho romano. Y a veces dicen, ¿pero para qué? Es que si no existiese el derecho romano, no existiría nuestro derecho. Llegamos al Código Napoleón. El propio Napoleón Bernaparte dijo que cuando se muriese, él sabía que por lo que le iban a recordar todos, que su más grande aporte a la humanidad era el Código Napoleónico. Y casi nadie lo recuerda. Pero todos nuestros códigos civiles vienen del Código Napoleónico. Entonces, sí, lo recordamos, pero no sabemos qué es él. Hasta llegar a nuestro derecho. Hay países donde es inconcebible la violación del debido proceso. En Estados Unidos, por ejemplo, es un país donde se siguen estrictamente las normas procesales. Aunque no le convenga a la justicia de un caso, pero dicen que conviene a la justicia de la sociedad. Que siempre se siga la norma. Que no se vayan a saltar una norma porque en un caso se cometió un error. Atraparon un delincuente, pero hubo un error en el proceso. Dicen, bueno, lamentablemente, tenemos que liberarlo porque no podemos seguir. ¿Qué horrible? Sí, pero eso garantiza que siempre se va a aplicar el derecho. Y los caracteriza a los Estados Unidos. Y hemos visto muchas películas en ese sentido. En Venezuela, debería ser así. Nunca lo fue exactamente. Y ahorita, menos que menos. Solo Dios sabe lo que se puede aplicar. Se aplica cualquier ley. Pero entonces el debido proceso es una serie de garantías. Que no te van a juzgar sin que tú puedas defenderte. Básicamente es eso. Pero fíjate algo. Porque nosotros estamos, por supuesto, siempre expuestos al tema de la aplicación de la justicia en los Estados Unidos. Gracias a que, bueno, hemos sido criados con la televisión proveniente de los Estados Unidos y las series policiales y de justicia de ese país. Entonces uno sabe que cuando en los Estados Unidos una persona la mete en presa, supuestamente, aunque no vi eso, con el caso de el señor Floyd. Que fue asesinado por un policía abusivo. Se supone que una persona cuando es detenida le dicen, tiene derecho a permanecer callado. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Tiene derecho a llamar a un abogado. Si no lo tiene o no puede proveerse uno, el Estado podrá ofrecerle un defensor público. O sea, eso se supone que es lo que ellos llaman leerle los derechos a un detenido. En Venezuela. En nosotros, por lo menos mi generación y seguramente tu generación también. Se acostumbró a la famosa frase cédula y contra la pared. Ese era, ese era el, 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 porque la gente cree que uno está hablando de la, del 98 pa' acá. No, un momentico. Ese del cédula y contra la pared, que de paso era una cosa infame. De pedirle a uno la cédula. Y, y además ponga las manos contra la pared. Yo sé, todo el mundo, se presume que todo el mundo es culpable porque tiene pinta de sospechoso. Entonces, pon la mano, pégate contra la pared. Eso no es leerme mi derecho, ni es garantizarme, garantizarme que yo me pueda defender. ¿Cuáles son esas garantías que se deben cumplir para que una persona sea juzgada o sea procesada de forma justa? O sea, ¿qué, cuáles serían? Si un policía tuviese que leerle los derechos a un detenido en Venezuela, ¿cuáles serían los derechos que le tendría que leer? Lo primero es lo mismo que uno ve en las películas. En Estados Unidos se llama la ley Miranda. Es decir, le tiene derecho a guardar silencio. En Venezuela se dice el precepto constitucional. No obstante, ha habido policías que cuando los guarimberos querían decir que ellos no iban a hablar porque tenían derecho, les mostraban una tabla que tenía escrito precepto constitucional. Y eso lo tomaron del famoso personaje de Natalio Vega, el hombre de la etiqueta que también tenía. El hombre de la etiqueta, el hombre de la etiqueta tenía un bate que decía precepto constitucional y con ese bate le ponía. Pero estamos hablando, obviamente, de un personaje de ficción. Y de un personaje que, evidentemente, exageraba una situación que había en el momento. Estos estaban tratando contra muchachos que de paso eran detenidos políticos. Que es distinto. ¿No? O sea, que ya, y además de eso, que al ser un detenido político, tú lo sabes bien, cuando un político lo detienen, su forma de actuar frente a la policía es distinta a la de un delincuente que está en la calle acostumbrado a delinquir y a tratar de determinada manera con la policía. O sea, un detenido político no probablemente sea más, hasta más violento o quizá tendrá una actitud distinta. Pero ese precepto constitucional del cual se hablaba tanto, pero sobre todo antes, ¿no? O sea, los preceptos y garantías constitucionales, ¿cuáles deberían ser? ¿Qué tienen? Porque todavía existe ese, el derecho a guardar silencio, a no declarar, a no ser obligado a confesar, a no declarar incluso en contra de parientes cercanos. Por ejemplo, si estuviesen juzgando a mi hermano, mi padre, mi hijo, mi esposa, yo puedo decir, yo no voy a declarar. Y si no me da la gana, la ley dice que no lo pueden hacer. También el procesado para declarar tiene que tener un abogado defensor a su lado, que sea un defensor público o el que él haya elegido. Yo he visto casos donde se le ha tomado una declaración a un detenido. Incluso la declaración no tenía nada en contra de él, pero decíamos, esa declaración es inadmisible. Y los jueces decían, tienes razón, es inadmisible. No estaba su abogado, no estaba asistido y por lo tanto es nula. Entonces, lo primero, tiene derecho a guardar silencio. Tiene derecho a avisarle a su familia que lo están deteniendo. Cosa que últimamente muy poco se aplica. Porque no es raro que los detenidos los estén paseando horas, días, semanas y hasta meses. Hasta que las familias se enteren. En los casos políticos ha habido detenidos que han estado meses perdidos. Como el propio Gilbert Caro, por ejemplo. O el buzo Hugo Marino, que no sabemos si está detenido o muerto. Y casos como esos ha habido muchos que han estado meses desaparecidos sin que las familias sepan donde estén. Entonces, tienen derecho a avisarle a la familia. Tienen derecho a tener un abogado de confianza. Algo que se tiende a violar mucho en los casos políticos. Porque se le impide a los abogados privados que lleguen al tribunal para que tengan que nombrar a un defensor público que es controlado por el Estado. Pero, por principio, debe tener acceso a la defensa jurídica. Debe poder ver su expediente. Tener acceso para poder defenderse. A mí, por ejemplo, me negaron la lectura del expediente como por unos ocho meses. Y eso es todavía algo que está pendiente en la expediente, que lo anula desde la página uno del expediente. Dice, a mí no me dejaron verlo. Para defenderme, ahí en adelante todo es nulo. Y constaba que yo había solicitado el expediente. Otra cosa, hay que informarle los cargos. No puede ser que usted esté detenido y ya. No hay que decir, usted está detenido por esto, esto y esto. Y estos son principios generales del derecho. Uno lo ve en la película y le dice, tú estás hablando de la película. No, no, no. Es que esto es normal en todos los países donde el derecho funcione. Y incluso en los países donde el derecho no funcione, la ley existe. Que no la apliquen es otra cosa. Porque yo estoy seguro que hasta en China, donde el derecho no existe, y es la voluntad del Partido Comunista, debe estar escrito algo parecido a esto. Porque no pueden parecer tan salvajes de no hacer. Otro de los derechos es ser oído en el proceso. No se puede impedir que el procesado exponga en cualquier estado y fase del proceso. Si él no expone es porque no desea hacerlo. Pero si él dice, quiero hablar, no pueden impedirse. Y, de hecho, yo a veces para tratar de hacer algo, yo decía al tribunal, deseo declarar. Porque era la única forma de que dijeran, bueno, no hay más remedio, hay que dejarlo. Y, bueno, nunca se hizo, pero los ponían en una encrucijada. Ser considerado inocente hasta que se pruebe lo contrario. Decía un amigo mío que Venezuela todavía es culpable hasta que pruebes tu inocencia. Incluso hasta después de probar tu inocencia. Y eso se da en casos políticos y en casos comunes. Pero, en principio, uno debe ser inocente, debe ser considerado inocente. Y no mucho se aplica en muchos países. Dicen, sí, es legalmente inocente, pero por las dudas estás preso. Yo comprendo el problema, que si es un delito grave y le das libertad, la persona se va a juzgar. Pero es algo fundamental, que aunque sea formalmente en el expediente, no hay una presunción de culpabilidad, sino que cualquier duda vaya a favor del procesado. El famoso indubio pro reo, en la duda en favor del procesado. Ser juzgado por los jueces naturales. Cosa que no sucede en Venezuela, porque los presos políticos, últimamente van todos a tribunales militares por casos que deberían ser casos civiles. Eso los anula total y completamente desde un principio los procesos. Y no ser juzgado por delitos que no hayan sido creados en la ley antes del hecho. Hay quienes dicen, mira, eso que pasó es horrible. Sí, es horrible. Y hay que hacer una ley para que no vuelva a pasar. Pero eso no era delito. Fíjate, por ejemplo, que una defensa que se hizo en los juicios de Nuremberg, el principal que fue contra los jerarcas, no los juicios auxiliares contra el resto de los nazis. El presidente del Colegio de Abogados Alemán que defendió a los jerarcas nazis, el doctor Otto Stammer, presentó esta defensa. Dijo, los están juzgando por hechos que no estaban considerados como delitos en ninguna parte previo a la guerra. Y fue muy complejo resolver esa exposición. Y al final se dijo, es que si dijésemos que no hubo delitos, es como si dijésemos que no hubo muertos. Hubo que hacer una gran explicación para realmente saltarse este detalle. Efectivamente, eran hechos atroces, especiales. Pero era un argumento importante, porque podría responderse de mi manera. Pero en efecto, para que exista una ley que prohíba algo, ese algo debe haberse producido en algún momento. Y muy seguramente, si nunca antes nadie había asesinado a una persona, metiendo a una cámara de gas o creando un sistema industrializado de exterminio, obviamente no había ninguna ley que prohibiera eso. No había ninguna normativa. Pero eso no quiere decir que no haya sido una atrocidad lo que se cometió, ¿no? Exactamente. Y por eso se llevó de esa manera el juicio. Inclusive, algunos de los cargos eran por crímenes contra la paz, por agresión, por iniciar la guerra. Y es difícil, porque en ninguna parte estaba descrito que iniciar una guerra era un crimen. Fue un trabajo titánico de los fiscales y los jueces para poder desechar ese argumento. Pero el argumento es real. Y en principio, todo delito por el cual lo vayan a juzgar a uno, tiene que ser un delito que se creó antes. Por ejemplo, el delito más estrafalero que se nos ocurra. Y tú dices, no, eso es horrible, no es posible hacer semejante cosa. Bueno, pero tiene que estar escrito en una ley para que lo llevamos a juicio. Porque si no, estamos sentando un precedente que podríamos juzgar a alguien por algo que no es delito. Y a lo mejor una conducta es horrible y todos estaríamos de acuerdo que al delincuente no solo hay que juzgarlo, sino que hay que colgarlo con cinco metros de soga en la mitad de la plaza. Pero eso abre la puerta a que cualquier otra circunstancia que pueda ser objetable por la sociedad, por parte de la sociedad o por parte del estatus político sea convertido en delito después del hecho. Por eso es que esto es sacrosanto. Los delitos tienen que existir previamente. Hay un latinazo que dice, nulo un crimen, nula pena sin el eje. No existe crimen ni pena sin una ley anterior que lo haya descrito. Esto es fundamental, incluso aunque tengamos que cerrar los ojos ante algún horror. Porque es la defensa del Estado de Derecho y de la civilización. Otro detalle del debido proceso. Es que no se puede juzgar a una persona dos veces por el mismo hecho. Con la excepción hecha, si el juicio anterior se anula. Pero no puede ser porque digan, mira, no me gustó este juicio, vamos a volver a hacerlo. No puede ser. Si se ganó, se ganó. Si se perdió, se perdió. Pero la ley siempre establece la posibilidad de anular un juicio para volver a hacerlo en caso de grandes fallas, grandes errores de procedimiento, de análisis de la ley. Incluso cuando aparecen pruebas posteriores, por ejemplo. En el caso de los carros bombas, yo tuve como prisionero en Yare, cuando fui director, a Walter del Nogal. Pero él no estaba exactamente por el carro bomba, sino por un asesinato. No recuerdo, creo que se llamaba Mario Pitti o algo así. Mario Patti era el sujeto al cual asesinaron y lanzaron desde el avión. Sí, y él me dijo, hay indicios de que está vivo. Yo le dije, bueno, si consigo una prueba de que está vivo, todos ustedes salen en libertad, porque obviamente no pueden haber asesinado a una persona que está viva. Entonces, este es un caso que si consigues una prueba posterior que desvirtúa el hecho, que lo demuestra, o se juzga a otra persona. Dicen, no, fue juzgado fulano de tal por ser el que se metió en la casa y mató a una persona. Y después juzgan a otra persona. Y lo juzgan también y dicen, bueno, cuando fue uno solo, solamente puede juzgar a uno. Entonces son excepciones. Por eso hay una cosa sacrosante del derecho que se llama la res judicata, la cosa juzgada. Cuando está una sentencia firme, tiene que bajar Dios a decir que eso tiene que alterarse. Y por eso están normas muy precisas en el código de cuando el Tribunal Supremo de Justicia puede anular una sentencia para volver a hacer un juicio. Eso es limitadísimo porque es la garantía del Estado de Derecho. Ahora, fíjate, fíjate una cosa importante. Vamos a, vamos a, explícame esto en particular. Yo recuerdo que hubo, cuando se dio, fue un juicio transmitido inclusive por televisión y todo aquello. Me imagino que por la significación que tenía políticamente. Que fue en aquel momento en el que llevaron al banquillo de los acusados, a Tobías Carrero, al señor Bujanda y al señor Miquilena, por el caso Micabú. Miquilena, Carrero y Bujanda. Para los desmemoriados, el caso Micabú fue el primer escándalo de corrupción, o uno de los primeros, porque en realidad hubo varios. Uno de los primeros escándalos de corrupción del régimen chavista, donde se acusó a Luis Miquilena de haber constituido una empresa editorial para, nada más y nada menos, porque es que estas son las cosas, ¿no? Para ser contratados por el Estado para la impresión de los ejemplares de la nueva constitución que había aprobado la Asamblea Constituyente. Es decir, Miquilena había creado una compañía junto a dos amigos para que dicha compañía se quedara con los reales que el Estado iba a pagar por imprimir la nueva constitución. No sé cuántos ejemplares. Eso se lleva a tribunales. Y el fiscal general de la República, que era Javier Lechiguerra, es el encargado de hacer, por supuesto, todo aquello. Al tipo lo absolvieron, obviamente, porque había sido el propio Miquilena que la había nombrado a la mayoría de los magistrados. Y bueno, las cosas fueron como fueron. Sin embargo, Javier Lechiguerra hizo lo que debía, lo que se supone que se debía hacer, o por lo menos eso cree uno. Pero yo recuerdo una cosa en particular. Yo recuerdo que había un reclamo de Miquilena que pidió la palabra, por cierto, en el juicio. Y Miquilena acusaba a Javier Lechiguerra de haber cometido fraude procesal. Porque según Miquilena, había una argumentación o prueba que Lechiguerra estaba sacando en el momento de la audiencia que no había sido presentado previamente al acusado y a sus abogados para poderse defender al respecto. ¿Cómo es eso del fraude procesal? O sea, yo no puedo sacar una prueba sorpresa que diga, no, mira, que hay un video donde dice que el señor se estaba robando los reales sin que el señor haya visto previamente el video junto a sus abogados para defenderse del mismo. O sea, todas las pruebas tiene que haberla visto el acusado para poderse defender. Las pruebas tienen que promoverse en una etapa específica del proceso que es en la audiencia preliminar o en el escrito de acusación o en el escrito de la defensa al respecto y se discuten en la audiencia preliminar si las pruebas se admiten para ser evacuadas o no. La posibilidad de que se presente una prueba después existe pero quien la presente debe justificar que no la conocía previamente porque no existía, estaba oculta, fue una información que apareció posteriormente y la otra parte debe tener la oportunidad de revisarla para poder objetarla si es o no admisible y cómo se va a enfrentar esa prueba especialmente la defensa. No se puede presentar a la defensa una prueba debajo de la manga porque supone que debe tener la oportunidad de defenderse porque lo importante en el derecho siempre se ha dicho que es preferible liberar a un culpable que condenar a un inocente. Se ha hecho abuso de esto pero es el principio que yo mencioné en dubio pro reo en duda en la duda a favor del procesado para evitar condenar a los inocentes. Por eso siempre el procesado y su defensa deben conocer las pruebas para que puedan objetarlas si es que pueden hacerlo. A veces simplemente las pruebas son lapidarias y no queda más que aceptarlas pero debe haber la posibilidad de defenderse. La posibilidad de defensa es esencial al debido proceso en el Estado de Derecho. Sin esa posibilidad de defensa no existe el Estado de Derecho. O sea que, por ejemplo, si surge en un juicio porque esto me parece muy interesantísimo, ¿no? Si surge en medio del juicio después de esa fase una nueva prueba en contra del acusado ¿esa nueva prueba no se puede introducir en el juicio porque ya pasó la fase para exponer las pruebas? Sí se puede pero quien la proponga debe demostrar que no la pudo presentar antes porque no la conocía. Por ejemplo, el fiscal puede decir se acercó a la fiscalía de una persona y nos dio un testimonio y consideramos que este testimonio es importante ok, perfecto entonces se puede presentar pero hay que justificar por qué no lo conocía antes y en caso de presentarlo la defensa tiene derecho a ver aunque sea el testimonio escrito de la persona y después se interroga oralmente como se ve en las películas. ¿Qué pasa, Marcelo con esta garantía del precepto constitucional venezolano que garantiza a un acusado a no declarar contra sí mismo? ¿Qué pasa en el caso de los testimonios o de las confesiones obtenidas bajo tortura? Porque nosotros sabemos que en Venezuela se tortura estamos perfectamente al tanto de eso ¿Qué ocurre con una persona? Ese testimonio o esa confesión fue obtenida y no solamente al acusado porque aquí se torturan a los testigos torturan a la familia a los vecinos bueno, por favor mete en preso al abogado no tengo que echarte cuentos a ti todas esas cosas todas esas cosas para lograr una sentencia ese juicio se cae por donde se vea Por supuesto y uno tiene que oponerse a esa prueba de inmediato y alegar la tortura y tan rápido como sea posible para mostrar si hay alguna señal de tortura y si no describirla y explicar hubo tortura estamos denunciando tortura para que se proceda contra los funcionarios se proteja al torturado esto es teoría pero bueno es el deber ser y es el que será cuando salgamos de la basura del régimen que tenemos roja y azul que solamente sirve para reprimir a nuestro pueblo pero es lo que se debe hacer uno denuncia la tortura y esa confesión no puede utilizarse de todas maneras por principio las confesiones no se no se toman a menos que haya muchas otras pruebas que las sostengan porque como el procesado está eximido de declarar en causa propia entonces no está obligado a prestar juramento y lo que diga no debería inculparlo severamente claro la excepción es por ejemplo si llegamos a una admisión de hechos y los jueces siempre dicen bueno usted admite libremente usted acepta y buscan que el procesado afirme reiteradamente que si fue y una vez estuve en el contrato con el juez porque dije bueno a pesar de mi mi defendido va a admitir culpabilidad y dice bueno pero es que si no es culpable porque no va a juicio señora sabemos como es este país es preferible que admitamos a Richie salga en libertad que es lo que mi cliente quiere no nos vengamos con filosofía del derecho vamos a la realidad del derecho entonces pero debe quedar claro que él está confesando por propia voluntad libremente aunque sea libremente generalmente es cuando le dicen si tú no admites hechos te vas en libertad si no te quedas tres años más y por supuesto libremente se quieren ir a su casa y en esos casos mis compañeros en Yare 3 los guarimberos ellos cuando tenían casi un mes detenidos les dijeron que tenían dos opciones admitir hechos y ser sometidos a tres meses de trabajo comunitario o ir a juicio y permanecer entre tres y cinco años presos ellos dijeron donde firmo la confesión obvio qué les puedes decir ahora con respecto a eso yo te hago una pregunta Marcelo aquí se ha discutido mucho qué hacer con todo el tema de los procesos políticos para que se logre su libertad y se ha inclusive promovido desde sectores políticos una ley de amnistía se ha exigido que haya medidas de liberación mediante acuerdos etcétera muchas de ellas se han dado pero yo estoy convencido que muchísimos presos políticos siendo además políticos muchos de ellos la mayoría lo que quieren es que les den el derecho de demostrar no solamente que fueron víctimas de una injusticia sino que les den además el derecho a llevar a la cárcel a quienes torcieron la ley para meterlos a ellos en la cárcel y someterlos a tortura y todo lo demás si se ponen si nos vamos a la norma del derecho a las normas del derecho y decimos ok los presos políticos no van a ser amnistiados sino que se les va a hacer un juicio justo donde el estado tenga que demostrar todo eso de lo cual se les acusa y donde haya el debido proceso y todo lo demás yo me imagino que la gran mayoría de esos juicios terminarían siendo nulos y en los presos políticos terminarían en la calle casi que en la audiencia preliminar indudablemente en muchos casos de los estudiantes cuando eran detenidos inclusive los que yo defendí en el año 2004 la primera guarimba que muy pocos recuerdan a finales de febrero o principios de marzo que duró solo una semana los expedientes estaban tan mal instruidos que los jueces salvo uno decidieron la libertad inmediata y plena de los muchachos porque decían es que aquí este expediente no me dice nada tiene contradicciones tiene cosas absurdas salvo la juez que tocó en el caso que yo defendí que fueron los llamados guarimberos de Plaza Altamira todos los jueces fueron destituidos esa noche excepto la que llevó mi caso y al mes no encontraban cómo sostenerlo y la misma fiscal dijo aquí no hay nada tengo que liberarlos y la fiscal decidió arciblar el expediente porque ya le remordía la conciencia porque se dio cuenta que no había nada entonces todos estos casos se caerían no solo en la preliminar en la flagrancia se caería en la mayoría de los casos y todos ellos deberían recibir la libertad de inmediato ser indemnizados tenemos ahorita el caso de los presos políticos más viejos que hay que son los presos los policías metropolitanos del 11 de abril está Erasmo Pérez Aruve Pérez Erasmo Erasmo Bolívar Erasmo Bolívar Molina y se me olvidan algunos nombres pero todo el equipo los compañeros de la policía de la policía es que ellos tenían que haber sido liberados en la audiencia de presentación y meter presos a los que los detuvieron porque eso fue una aberración y los pobres hombres tienen 17 años presos les corresponden medidas alternativas deberían salir en libertad pero de inmediato decirles mira vete en libertad condicional a tu casa aunque sea y no se las dan y eso es una las características del personal político que se les niega se inventan delitos se transforman los hechos se les niegan los derechos del proceso se les niegan los beneficios que la ley establece y ellos son un caso típico y el otro el caso de los Guevara Otoniel Guevara amigo mío su hermano y su primo y ellos están por un caso en el cual yo dudo que hayan tenido algo que ver pero como se llevó estoy seguro que eso fue todo un invento y personalmente dudo que hayan tenido relación porque ellos son muy profesionales para una chapacusa como esa si lo hubiesen querido hacer pero tienen un caso ellos les han negado cuánto derecho hay el propio Simonovi se les negó todo derecho y todavía estoy preguntándome qué fue lo que hizo Simonovi qué tuvo que ver con el 11 de abril para todo el tiempo que tuvo precio yo creo hay casos de casos Marcelo porque en el caso de Simonovi yo creo que fue simple y llanamente una necesidad de una clase política que viene del mundo ampunil y del mundo ampunil de vieja data que sentía que los policías eran sus enemigos porque eran quienes los perseguían en cumplimiento de la ley cuando ellos estaban al margen de la ley que lo de Simonovi fue siempre sencillamente el juicio de unos guerrilleros esbandoneros es asaltantes de bancos es golpistas etcétera contra una persona que para ellos que ellos decidieron escarmentar en el cuerpo de Simonovi a todos los policías que los habían ellos perseguido durante toda su carrera pareciera porque es que no hay otra explicación o sea pareciera que es eso este es un policía profesional y todo aquello que nos perseguían vamos a darle contra él y mira finalmente tengo que decirte que en el caso de los policías metropolitanos yo tuve conocimiento recientemente gracias a la abogada de Erasmo Bolívar Terri Malavé con quien espero conversar pronto que bueno Erasmo Bolívar presenta síntomas del virus chino en su reclusión en Ramo Verde y no ha sido atendido y entonces allí tienes como se suma una un oprobio más a la ya oprobiosa situación a la cual se le somete porque entonces se les niega la atención médica y además de eso tú vienes y te preguntas ajá y ahora qué hacemos porque si la persona está enferma entonces uno uno dice qué van a hacer con ella cuando los propios enfermos que están en libertad la gente que está en Venezuela en libertad en su casa le detectan el virus los mandan que sea a hoteles a sitios donde prácticamente lo dejan morir de mengua es que qué van a hacer con un preso político en estas condiciones o sea mira yo creo que nos estamos aproximando si ya nosotros habíamos visto cosas horribles yo creo que con esta situación del virus chino desatado en Venezuela el régimen pareciera que está decidido a disfrutar en medio de su cevicia de mayores a premios en contra de gente desguardecida no sé si tú piensas igual esa actitud es usual ha pasado con todos los presos políticos que han necesitado atención médica y se les han negado o se les han dado muy limitada uno de mis compañeros de celda estudiante de periodismo de la universidad de Santa María como él ya está fuera del país lo puedo mencionar Luis Pico que es mi jefe de prensa él le dieron un disparo en una mano cuando lo detuvieron él era del grupo de guarimperos que detuvieron dos días después que yo en en Santa Fe lo costó trabajo le operaron la mano pero decían que lo había mordido un perro y él todavía tiene un perdigón en esa mano y necesitaba atención después para que le curasen la mano se la curábamos en yares pero él debió recibir una atención especializada para retirarle unos alambres no sé cuál es el nombre técnico la mano y no hubo forma en mi caso cuando yo descubrí que tenía cáncer o sospeché que tenía cáncer por ver una lesión costó Dios hizo ayuda porque ni siquiera el informe mío llegaba al tribunal tuvo que llegar un fiscal del Ministerio Público de Derechos Fundamentales por casualidad le comenté y se vino con un médico forense al día siguiente y dijo sí, esto puede ser cáncer porque el informe que hicieron en el penal no llegó nunca pasó mucho tiempo no me llevaban al médico yo tuve que hacer una huelga de hambre para que me llevaran al médico o sea, eso es usual le pasó a Vasco de Acosta con el problema en el ojo le ha pasado bueno y estoy mencionando estos casos y estoy seguro que cualquiera era y se te olvidó fulano sino que se me olvidan mucho pero todos los que han necesitado atención médica se las han negado de alguna forma o se la han dado limitada insuficientemente y aparte de eso que ya y que ya finalizando esta conversación Marcelo es que la gente ah bueno el chavismo empieza a decir ah bueno es que ellos están sanos y los que los agarran presos empiezan a enfermarse para decir que quieren que quieren medidas medidas de libertad es que en realidad es que sí ocurre que gente sana al solo momento de ser detenido empiezan a ser expuestos a unos tratos y unas condiciones de tal magnitud que un ser humano se termina enfermando o sea estamos hablando de una persona a la cual se le somete primero tortura luego a a los a las privaciones de aseo personal o sea que un preso en Venezuela tenga sarna eso es parte del del paisaje enfermedades en la piel de todo tipo pérdida de piezas dentales problemas en la vista acrecentados el que no era hipertenso se convierte en hipertenso y el que era hipertenso corre riesgo de infartos a diario el problema del azúcar por supuesto que sí pero es que si los tienes metidos en unas condiciones en las que los tienes y al paso lo sometes a tortura la persona obviamente se va a enfermar y ellos lo saben y ellos lo hacen a propósito porque el preso político al final lo que es es un rehén es un rehén y ellos quieren demostrarle a los a los que quieren escarmentar con la presencia de esos presos políticos que ellos son capaces de matar y dejar morir de mengua al rehén para que todos los que son iguales a esos presos políticos escarmienten y se echen para atrás esa es una realidad que nosotros ya deberíamos haber aprendido yo no sé por qué hay gente todavía pensando que esto es que esto es ficción no sé qué país vive pero yo creo que claro está bueno para darte dos ejemplos en llare 3 el agua que se nos enviaba por cañería venía contaminada tanto es así que los presos le decían amibiasis al agua con eso te digo todo y por ejemplo yo sufrió una caída me lesioné la columna me negaron atención médica y por las condiciones de la exclusión yo debí ser operado dos veces en la columna porque iba a quedar inválido o sea porque no había forma y era simplemente las condiciones en las que uno estaba me estaban dejando un válido y te puedo decir el caso mío porque lo vi lo sé al detalle lo que bien ya eran mis compañeros mis compañeros presos políticos de la condición allá y lo que yo digo lo pueden repetir en cualquier cárcel o sea la historia mía no es única lo que pasa es que cuando yo hablo de la mía nadie me la va a poder reputar porque yo la vi y si yo digo no es que hubo un caso en la cárcel tal van a decirme será verdad o mentira bueno yo hablo de la que no pueden reputar pero en las cárceles hay un caso similar de falta de atención médica de condiciones totalmente insalubres que hacen que los presos estén permanentemente enfermos así es así es como enfermo como enfermo como enfermo como enfermo está que creo que es la mayor enfermedad el sistema de justicia venezolano y la sociedad entera porque una sociedad donde hay presos políticos y donde la sociedad sigue su vida como si nada una sociedad enferma profundamente enferma y bueno Marcelo pero nos toca seguir entonces en esta cosa gracias por las explicaciones de hoy bueno gracias a ti saludos a todos nos vemos en el próximo y bueno qué más le puedo decir ayúdenme aquí tenemos como que el hijo me está esperando nos vemos en el próximo